¡Largaron el premio Don Hot! Salta en la delantera, abierto el 6, pensar en vos, saca ventaja sobre el 3, darte un abrazo. En el tercer lugar por dentro lo hace el 1, Altaús ha abierto, viene accionando el 7, Don Cacao. Descontado los primeros metros pasa a comandar la carrera al 3, darte un abrazo. El pescueso de ventaja sobre el 6, pensar en vos, en la tercera posición por dentro. A tres cuerpos de la punta viene avanzando el 1, Altaús a su costado exterior lo hace el 7, Don Cacao. Desde el fondo gana terreno el 8, Lema Gulma hacia adentro lo hace el 2, Fly Scorpion. Y el 4, Granjera Price, los participantes de la décimo cuarta hacen el ingreso a la recta final. 400 metros para el disco, paleteando el choque del 3, darte un abrazo, mantiene ventaja sobre el 6, pensar en vos que insiste. La tercera colocación abierto, viene atropellando el 8, Lema Gulma, descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Como puntero el 6, pensar en vos, mantiene ventaja sobre el 3, darte un abrazo, viene fuerte abierto el 8, Lema Gulma. Último 120 metros de carrera, el 6, pensar en vos abierto, viene rápido el 8, Lema Gulma. Último 50 metros de carrera, se va a imponer el 6, pensar en vos. Clara ventaja sobre el 8, Lema Gulma. Tercero el 3, darte un abrazo y cruzaron el disco. ¡No! ¡No!